Estuve en Vespa por Málaga el otro día, que yo ya hice el vídeo de la inauguración, está aquí en la caja de descripciones, y lo podéis ver si no lo habéis visto, y me dijo Alejandro, que es el propietario de la tienda, que... Lo del propietario de la tienda se puede cortar, ¿no? Hola Caracol a toda la gente del vapeo, soy Almadie el flaco vapeador, y hoy os traigo algo que no suelo hacer, hace tiempo que no hago, sí, os traigo un sorteo, 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 que hace tiempo que no sorteaba nada, y todo esto viene porque recientemente fue la inauguración de la tienda Vespa por Málaga, en la que ya hice un vídeo de inauguración, que si no lo habéis visto lo tenéis por aquí en la caja de descripción, y me dijo Alejandro que por qué no me llevaba algo para sortear. Como sabéis, estoy metido en el tema este de Primeros Vapores, que es un programa para ayudar a la gente a que se pase al vapeo, deje de fumar y los recién llegados e iniciados que aprendan algunas cositas más. Y siempre estoy en la lucha de este tema, como activista me considero, y de los jueces, pues un kit de inicio. En este caso sería el stick V8, con el TFE V8, Baby, y es así de bonito, para el niño y para la niña, pega para todos los palos, con la bandera de Jamaica, a reírte de los porretas, porque aquí no queremos nada tóxico, ¿verdad? La cosa es que lo único requisito que necesitáis para participar en el vídeo, en el sorteo del vídeo, sería, uno, estar suscrito a mi canal, dos, seguir a Ves Vapor en Facebook, dale a Me Gusta a su página, y tres, escribirme un comentario de con qué cacharrito te quitaste tú de fumar. Sería muy interesante. La verdad es que no estoy 100% de acuerdo de llamar a estos kits de inicio, porque es muy bestia, pero hay mucha gente que se ha quitado con esto, que yo lo sé. ¡Flanders! Bueno, es verdad que yo no es lo que yo haría para mí, pero por otra parte ojalá lo hubiera tenido yo en el año 2013, cuando empecé a vapear, con una Ego C4, con la fibra de esta de los narices, y a lo mejor me hubiera quitado con esto. Esto tiene una 0.15, esto no es ninguna tontería. Esto vale para que se lo regaléis a alguien que vaya a empezar, para utilizarlo vosotros porque es así chiquitito y tal, lo metáis donde sea, y para un montón de gente. Siempre he dicho que hay otras opciones para empezar, pero es que el mercado evoluciona, y ahora el kit de inicio es este. Ni lo recomiendo ni lo dejo de recomendar, pero sí que tiene abierto un montón de público, y es por eso por lo que elegí este y no otro kit de inicio. Porque este, si le toca a alguien que tiene ya muchas cosas, que ya ha experimentado, también lo va a poder usar. Bueno, es como tira esto también. Este FV-8, ya sabéis la fama que tiene. Yo realmente me quité de fumar un año después, de empezar a vapear con un Just Fork 1453, que también era de fibra, y también era una cosa así del estilo, pero no era lo mismo, era algo más avanzado. Con eso ya pude yo fumarme el último cigarro. Nada más, recordad a todos que el vapeo salva vida, que nosotros podemos salvar vida regalando kits de inicio, aportando cositas que no usemos, o sea, las damos a gente para que empiece. Joder, es que el tabaco es una pandemia, y tenemos que erradicarlo. Es imposible erradicarlo, pero por lo menos rebajarlo. Un saludo a todos mis colegas de Foro Coche, a todos los grupos de Facebook, a toda la gente que está ahí siempre ayudando y aportando. Y nada más, nos vemos en siguientes vídeos, en el programa de Primeros Papores también, y a los que me seguís por Facebook. ¡Gracias!